El 3 de junio vuelve Rally a Santiago del Estero pero especialmente va a estar en la banda en el hipermercado Libertad con un espectáculo muy particular y una presentación muy particular también como es la presentación de la banda histórica con la cual regresó para emprender desde Santiago del Estero o la Giga Nacional Un gusto saludarte Rally ¿Cómo estás? Muy bien Emilio Me dice vamos a tocar el hiperlibertad y me imagino tocando entre las góndolas pero en el terreno ahí vamos a hacer un espectáculo como dices bien vos para largar una serie de conciertos así que bueno estamos ahí con esta no sé mezcla de de ansiedad y de ganas también porque para nosotros para los cuatro que integramos aquella banda es como algo muy fuerte ¿no? la verdad que muy fuerte Rally ¿cuál fue el disparador que te llevó a este a volver con Ernesto con César y Cristo? Simplemente las ganas porque en realidad yo yo hacía un tiempo antes de que comenzó la pandemia yo había desarmado la banda que me acompañaba que también estaba César porque César siempre estuvo conmigo y pero este con con la banda con la que hice muchos años muchos muchos conciertos sentí que yo creo que te contesto en algún momento que cuando fue el verano a los festivales del 2020 antes que empecé la pandemia yo venía necesitando que tomarme un tiempo y no no un tiempo como decir poner por un stand-by sino directamente pasar a otra instancia y bueno disolví esa banda y y bueno y ahí justo vino toda esta locura de la pandemia y y bueno en ese tiempo me puse a a hacer una vida que no hacía por lo general que siempre como yo llegaba a mi casa la valija nunca se terminaba de desarmar bueno ahí es como que tiré el ancla muy fuerte aquí en mi casa y y bueno y en eso de investigar y ponerme a ver cosas guardadas encontré lo que era el proyecto que terminó siendo 1972 te estoy haciendo como una un panorama como para contextualizar eso ¿no? terminé lo encontré estaba más que a medio hacer porque estaba muy avanzado y ya con el vida que había fallecido sentí que y mi mamá también entonces sentí que era un tiempo de terminar ese disco que no podía quedar ahí a medio hacer y y me puse en esa misión de terminarlo sin pensar nunca que iba a tocarlo en vivo por la ausencia de Elvira Celayo bueno en ese tiempo por esas cosas hermosas que tiene la vida muchas veces y que nos preparan sorpresas que terminan siendo súper constructivas fue la aparición de Marina Ávalos cuando aparece Marina por otra cuestión me manda un mensaje para mostrarme la samba de su mamá yo Marina la había compartido hace más de como 20 años en la banda de Peteco cuando yo fui a hacer ahí un cambio que se ha habido Jorge Luis y yo entré por pedido de Peteco en la época de Borrando Fronteras ahí la compartí un poco a Marina pero no mucho entonces me pareció como raro un mensaje a Marina porque no somos amigos no éramos amigos pero era para mostrarme una samba de su papá de Adolfo y yo en el fondo sabía que no se trataba simplemente de eso se trataba de que alguien la había mandado para mí Elvira porque no había otra explicación y realmente creeron esas cosas y bueno y ahí se decidió con la aparición de Marina salir a tocar ese disco en vivo 1972 y bueno fue hermoso de pasar de de sentir que no iba a tocar nada a terminar haciendo 40 conciertos con esa formación bueno y terminó eso en el verano que también hicimos festivales con esa formación hiperfalterica y cerré esa etapa ya directamente me planteé no tener una banda fija sino hacer a esto va el contexto que quiero mostrar para que se entienda yo ya no puedo ser una persona que tenga una banda fija voy haciendo proyectos y bueno el primero que salió después con 1972 tengo muchas ganas de tocar solo también algo que disfruto mucho de hacer conciertos solo con la guitarra bueno y cuando terminó en 1972 yo estaba para emprender una gira por España y y me latió que no no tenía que hacerla había como fechas programadas esa si iba a ser solo con la guitarra cuando algo me latía que no tenía que hacerlo no sé cosas no sé no era el momento estaba cansado venía a hacer muchos conciertos después de dos semanas volverme a subir a un avión y irme a España como que me no sé la guerra por Europa no sé como que después me ponen apareciendo como cosas y digo no lo dejo para más adelante y bueno Martín mi manager bueno listo y tenés ganas de tocar porque están apareciendo como muchas posleas para seguir tocando la que te queda aquí sí vamos a ver vamos a ver qué qué pinta en este tiempo y una mañana me levanté los soñé los muchachos soñé la época de 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 que tocaba con Ernesto con el mono con César juntos todos juntos y estuve así como que me levanté la mañana despegué la cabeza de la almohada y dije los voy a llamar los voy a llamar porque siento que es un tiempo hermoso para hacer algunas cosas juntos yo sé que el mono anda muy muy embarcado en su proyecto que le está yendo muy bien Ernesto en su vida en Neuquén también cantando haciendo sus discos César muy metido con la docencia o sea que cada uno muy en su universo pero digo no me puedo como quedar con esa asociación vos tengo que llamar mínimo y desde ahí veremos así que uno por uno así lo he ido llamando el único que lo tengo cerca del mono que vive por aquí cerca cerca un guillo entonces nos juntamos con él hablé con Ernesto nos hablé con César y yo igual siempre aclarando que se trata de en este concepto de armar cosas y hacerlas por un tiempo no es que volví a tener la banda de aquel tiempo y de repente hacer las canciones que hice después de esa banda simplemente volvernos a abrazar a hacer sonar los instrumentos juntos era como una cosa de hecho fue muy emocionante el primer ensayo que tuvimos porque yo sé que cada uno como te decía recién cada uno está muy en su proyecto y tampoco yo no no es algo como que bueno a partir de ahora tengo esta banda no era ese concepto era reunir a la vieja banda que me salió como decir bueno los históricos dije y como banda histórica así que bueno había un par de conciertos contratados uno era el homenaje a los caídos de Malvinas en Ushuaia y y otro al maestro Juan Terlo en Neuquén y la universidad de de Río Cuarto que cumplía cumplía años universidad pública y bueno vamos a hacer eso juntos y ahí veremos entonces ya la primera nos encantó digamos sonamos no sonábamos bien todavía porque no nos acordábamos mucho pero te puedo asegurar que nos reímos todo el tiempo porque claro nos entramos a acordar de muchas cosas porque hemos vivido muchas cosas juntos y bueno pero sabiendo que el potencial estaba para volver a sonar para volver a sonar inclusive desde otro lugar porque han pasado 15 años que nos tocábamos juntos cada uno ha ido haciendo su crecimiento y su proceso por lo tanto creemos que también la madurez la vamos a encontrar en el sonido y bueno hicimos esos conciertos cada vez mejor Río Cuarto fue el último siempre en el plan Relibert Nuevo con su banda no era banda histórica pero ya se venía como vislumbrando la idea y bueno hicimos bueno me parece que todo consensuado por todo el mundo tienen ganas que hagamos una gira a mi me dan muchas ganas de hacer conciertos y bueno todo el mundo estuvo de acuerdo y y ahí estamos estamos por arrancar el viernes no lo podemos creer es es hermoso es una sensación de no sé algo que nos nos remonta a aquel tiempo pero que a la vez también es súper actual ¿no? que de sentir que entre todos nos han pasado varios años pero que hay una frescura una cuestión muy de la eso de reírnos todo el tiempo y de y de acordarnos de cosas de viejos códigos que por ahí hay gente no sé uno tiene códigos con amigos de hace muchos años que es difícil poder transmitirlo a los nuevos amigos a la gente entonces eso es un disfrute todo el tiempo y bueno y este de eso se trata Mohamed Emilio porque yo te quería contextualizar el por qué a tu pregunta ¿no? de qué por qué fue la idea de volver a juntar la banda y yo no creo que esta sea Rally Bernou su banda por eso está bueno aclararlo esto porque son todos unos unos músicos súper potentes y pero hay una una cuestión de de historia y de hermandad que nos une y que nos va a unir siempre ¿no? porque para todos ha significado muchísimo esta etapa la etapa de Iparizán noticia de mi alma eh quería preguntarte Rally si con Ernesto César y Cristian tu música dialoga con la tradición sin olvidar las nuevas sonoridades sí porque yo creo que sin ganas cuenta también hicimos un sonido en aquella época que que fue que mucho no lo no estaba tan planeado y preproducido es simplemente bueno a ver el mono era ya se venía el trabajo que venía haciendo con Horacio de hace un montón de chico él se vio ya se vislumbraba un músico de muy alto nivel y Ernesto que también con Ernesto fue que comenzamos a escribir canciones juntos y eso es algo que te une como somos padres juntos de varias criaturas que son nuestras canciones y muy importantes para mí como somos nosotros como chacar el espada entonces hay algo que 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 tiene ni hablar del mono con su historia y este y Ernesto y César que a pesar de que él es el único que es de aquí de Córdoba pero que me parece que desde niño ha sabido interpretar la música folclórica y en algún momento comenzó a tocar conmigo y eso lo conectó mucho con la historia de Santiago hay una un camino que siempre nos va a llevar a la música de nuestros abuelos es inevitable eso para nosotros ¿no? pero a la vez también Ernesto eso te quería contar Ernesto porque Ernesto siempre fue un buen violero de folclore yo lo vi por primera vez con vislumbre y me parecía impresionante lo que él tocaba pero ni siquiera él se imaginaba que iba a terminar tocando la guitarra eléctrica porque la guitarra eléctrica era algo que él lo tenía medio como un hobby ¿viste? por un amigo que le enseñó cosas pero él tocaba la criolla y de alguna forma encontró en la formación de esta banda poder encontrar ese hobby que era la guitarra eléctrica y y hacerla parte de la música que estábamos haciendo a todos les pasó un poco eso ¿no? a todos nos pasó de traer toda nuestra historia musical pero a la vez también proyectarla en la actualidad en la música y lo que escuchábamos Ernesto siempre fue muy fanático de los guitarristas muy veloces tipo Steve Bay o Joe Satriani que se yo y y bueno todos también tenemos una un gusto por la música universal entonces coincidimos generacionalmente con esta banda por eso a mí me parecía muy importante volvernos a juntar porque hay algo de nuestra generación terminamos tocando con gente de nuestra generación ahora porque en un momento yo siempre me pasaba que las bandas que iba armando después terminaba siendo yo el más viejo de todos siempre ¿viste? pero por haberlo que decía Cerati que bueno después yo la viste y qué sé yo la abandonan toda gente mucho más que él y decía bueno pasa que decía Cerati pasa que llega un momento en que la juventud solo se concibe por contagio decía bueno pero esto de volver a tocar con gente de mi generación es realmente es hermoso lo estoy disfrutando mucho Rally el paisano y noticias del alma marcaron un antes y un después en tu propuesta o fue la continuidad del proyecto que arrancaste con el principio y el final bueno son etapas Emilio yo tengo como si hay algo que siempre me he respetado las etapas y aparte siempre he sido como reacio a las fórmulas digamos de encontrar una fórmula y me va más o menos bien con esto y le doy con esto no toquemos nada no soy de la idea del equipo que gana no se toca ¿viste? exactamente creo que creo que siempre hay que estar en en constante evolución y y el tema de escribir canciones es algo son radiografías o tomografías computadas de de lo que uno le pasa por dentro a nivel sentires por lo tanto la vida va transcurriendo y uno pasa por muchas etapas el paisano me parece que fue una etapa donde lo que ya se venía lo que venía mostrando desde población milagro que ahí ya toca toda esta formación desde población milagro toca Ernesto toca el mono y toca César se venía como viendo algo que después en Hay Paisano terminé dándole como una forma que era no tener forma como la canción Hay Paisano que mirar mirar las cosas como van evolucionando que hoy hoy me entero que Hay Paisano es un trap ¿no? así es es una traparera porque es como un mezcla del Prat con Chacaré y bueno pero bueno en ese momento yo tenía esa necesidad de 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 escribir de escribir y que todo lo que escriba esté en el papel y no ser tan como no sé detallista sino escribir todo y bueno de eso salió Hay Paisano y escribí muchas canciones la verdad es lo que más feliz me hace escribir canciones no no hay otra cosa que se le compare a eso ¿no? tal cual la sensación de que yo siento de cuando termino de escribir una canción y que me gusta porque también soy un gran descartador tengo muchas puntitas que no no terminan como este desarrollándose como me gustaría y ahí quedan no transcurre lo que yo quiero que decir no se termina como plasmando y bueno y le sigo buscando en ese sentido se me siento un laburante no no me gusta la harmony ni en el sentido sobre todo en el sentido artístico ¿no? como creo que en mi caso encontrar una fórmula y que es una fórmula ganadora entre comillas que eso y darle por ahí sería como aburguer aburguer a tanto tiempo a tanto tiempo de haber escrito circo criollo te pregunto un poco parafraseando lo que dices en la canción ¿qué sensaciones te embargan cuando se alzan los parantes la carpa se acerca al cielo y todo está listo para que empiece el misterio? ¿vos sabés que lo de la carpa de circo que vamos a llevar para a modo de auditorio tiene es muy fuerte el significado porque por un lado a mí me pareció una locura pero Martín que a mi manager le puso que sí le pongo a hacer una carpa pero hombre vamos a sacar una carpa porque aquella vez que yo toqué en el loante que te acordarás era un circo armado funcionando pero bueno de aquella época me quedó una amistad y un contacto con los hermanos Tejedor que eran los claros del circo de bandi y bueno él nos hizo toda la conexión para conseguir porque él tenía una carpa de circo pero era más chica bueno ahí hasta que vimos con la carpa tenía muchos amigos que tienen también carpas de circo así que le que le puso de la carpa de la carpa